Tres Cantos en la Onda, un espacio dedicado a la actualidad del municipio patrocinado por el Ayuntamiento de Tres Cantos. 1,42 minutos. Si han estado un poquito desconectados esta semana, tranquilos los vecinos de Tres Cantos, porque ya saben que cada viernes nos encargamos de resumir esa información de utilidad que han dejado estos días antes de irnos de fin de, pues a ver cosas como, por ejemplo, que se han ampliado los aforos en los espacios para el estudio en dependencias municipales, pero mejor que contarlo yo, pues para esto está la responsable de comunicación del Ayuntamiento de Tres Cantos, que es Beatriz Chillón. Hola, Beatriz. Buenas tardes, Sonia. Encantada. Pues nada, pues arranco, si quieres, y te cuento esto que nos ha ocurrido esta semana, que es una muy buena noticia, sobre todo para los estudiantes. ¿Por qué? Porque tras la orden de la Comunidad de Madrid, y precisamente para apoyarles en el estudio, pues las bibliotecas municipales Lope de Vega y Fundación Caja Madrid, así como el espacio de centro, que está aquí ubicado en la planta baja del Ayuntamiento, van a aumentar los aforos de sus salas, pues manteniendo, evidentemente, todas las medidas preventivas, con el uso de mascarilla, la utilización de gel, la ventilación y la limpieza de estos espacios. La Biblioteca Municipal de Lope de Vega, en las salas general, infantil y cómic teca, recuperan el 100% de su aforo, así que volvemos otra vez, en este sentido, a la normalidad. Y la Biblioteca Lope de Vega dispone así de 225 puestos en la primera planta, 30 en la comit teca, además de 72 en la Biblioteca Infantil. La Biblioteca Fundación Caja Madrid también amplía el número de puestos, pasando a ser con la ampliación de 16 a 40 puestos en las salas de adultos, y recupera también el 100% de su aforo. Y de 24 puestos en la sala infantil y tres sillones de prensa en la entrada. Y la sala espacio centro, también, en la planta baja del ayuntamiento, recupera su aforo total y tiene 38 puestos disponibles para su uso. Así que no dirán que no les estamos ayudando un poquito. Luego el resto lo tienen que poner ellos, los codos. Luego el resto, ya saben, depende de cada uno. Como también se quiere intentar un poquito ayudar al comercio menor, con la aprobación, por ejemplo, en este caso, de subvenciones. Pues es para los comercios de tres cantos, para que se mantengan. Porque una cosa es abrir un negocio y otra cosa es ayudarles a darles tiempo, a que se establezcan en el municipio y tengan ya sus clientes fidelizados para poder continuar con su proyecto. Así como aquellos que ofrezcan determinados servicios, o incluso, no solo los que tengan un local abierto al público, sino también que puedan realizar esta actividad de forma online. Es una subvención que está dotada con 100.000 euros, con ayudas de hasta 2.000 euros por empresa, que quiera meter los gastos de la hipoteca, los gastos de la luz de local, en innovación, o si lo ha reformado o ha adquirido equipamiento para un mostrador nuevo o para su negocio. Con un importe máximo de 500 euros por subvención. Las bases están publicadas en la web del ayuntamiento, en www.trescantos.es, y para solicitarlas, que es lo que más les importa. Hasta el 11 de noviembre se pueden solicitar estas ayudas. Hasta el 11 de noviembre, atentos. Y también en esa página web municipal encontraremos también ayudas para otro colectivo, en este caso las familias monoparentales. Pues sí, los que tengan niños de hasta 6 años a su cargo. Son unas ayudas para las que el consistorio ha destinado 65... Bueno, se podrán solicitar 1.000 euros por cada familia. Creo que el montante total son 65.000 euros. ¿Y cuál es el objetivo? Pues ayudar a estas familias sin situación de monoparentalidad, pues que suponen un nuevo modelo familiar cada vez más presente en nuestra sociedad y que está compuesto por una persona adulta, ya sea mujer u hombre, y uno más hijos a su cargo. Y que además son los que tienen mayores dificultades, tanto económicas como para conciliar. Así que podéis solicitarlas si estáis interesados hasta el 10 de noviembre. Y de nuevo las bases las encontráis en la web del ayuntamiento, en www.trescantos.es. Beatriz y John, ¿tú eres de miedo, de terror? ¿Te gusta Halloween? Yo no soy nada, nada, nada de miedo. Lo sufres entonces, ¿no? Y no, no. Hombre, tendremos que hacer estas cosas sobre todo por los niños, que les gusta disfrazarse y pasarlo bien. Por eso desde el ayuntamiento de Tres Cantos también les ofrecemos distintas actividades para que disfruten de estos días. Desde hoy incluso ya tienen actividades en el Caserón Encantado, en la Casa de la Juventud. Para chicos más o menos de 11 años, desde las 6 y media de la tarde y hasta las 10, un pasaje del terror que la verdad es que lo pasan bomba. Yo lo pasaría fatal, pero ellos muy bien. Y al mismo tiempo en el Polideportivo de la Luz para los más pequeños el Peque Halloween, que ya es un clásico. Lo pasan fenomenal. Se pintan la cara, botan en las camas elásticas, hay castillos hinchables, teatro, manualidades y mucha diversión a partir de las 5 y media de la tarde. El sábado proponemos una gincana familiar que se llama Misión Aquelarre. Tenéis toda la información en nuestra página web y en la revista municipal 365.es. Pues si acaso voy un poco rápido, pero lo que quiero es un poco contaros todo lo que hay. Y el domingo, en la Casa de la Juventud, pues esta sí que va a dar mucho miedo. Esa quieren ir todos, pero la maldición es una experiencia tipo también pasaje terrorífico. Y por eso la hemos puesto a partir de los 16 años y los menores de 14 acompañados por un adulto. Es más, a los niños de 10 mejor que no los lleves, porque lo pueden pasar realmente mal. Y tú sabrás si luego quieres tirarte una semana sin que puedan dormir. Y eso es peligrosillo. ¿Y qué te puedo decir también del Halloween que tenemos previsto? Pues que es un fin de semana que por tradición, desde hace algunos años, hay mucha actividad nocturna entre los jóvenes. El tiempo no va a acompañar, va a llover, pero aún así se va a reforzar la presencia de policía local y además se ha montado un protocolo de seguridad en el que desde esta noche y hasta el domingo se va a prohibir el acceso y la permanencia de vehículos y de personas en el recinto ferial y sus zonas aledañas. Se va a ver vigilancia en el entorno del parque central y los parques sectoriales en el aparcamiento de Renfe, así como se va a vigilar la estación de cercanías y las paradas de autobús. Y se van a controlar los accesos a la ciudad con controles de droga y alcoholemia y de salida también. Bueno, pues ese protocolo especial de seguridad que se refuerza también con la época de Halloween. Pero bueno, hay más cosas aparte de Halloween en el fin de, ¿no? No todo va a ser pasarlo mal bien. Es que yo te veo más conmigo viendo a estas cosas de ocio y cultura que siempre nos dan muchas satisfacciones. No me veo que seamos muy valientes, muy valientes. No, pues nada valientes. Entonces, ¿qué otros planes encontramos? Te invito a que vengas conmigo esta tarde a la inauguración de una exposición preciosa que se llama Poemas en el espacio. Si prefieres además la música, mañana te ofrezco que vengas conmigo a ver la ópera Tosca, que es una auténtica maravilla. Y el domingo, pues para los más pequeños, un poquito de títeres, ¿no? Que sabes que les gusta mucho ver los muñequitos en el vestíbulo del Centro Cultural. De todas formas, toda la programación, porque estas son las pildoritas que os he sacado, están publicadas en la agenda de la revista digital 365.es. Móntame el sofá cama porque me has invitado a tantas cosas que voy a tener que pasar todo el fin de semana ya en tres cantos. Así que, Beatriz y John, allí nos vemos. Por supuesto, Sonia, aquí te espero. Hasta la semana que viene. Adiós, feliz fin de semana.